Música Los domingos y festivos no los cobramos, para la empresa es un día más, nos da un día más de descanso y listo. Los grandes almacenes abren sábados y domingos y nos da la consideración de lunes a viernes, para que tú el sábado y el domingo como madre tengas toda la disponibilidad para la empresa. Estamos aquí tratando de conseguir que firmen un convenio en condiciones en grandes almacenes, nos afecta a muchísimos trabajadores y en los últimos años cada vez hemos ido perdiendo muchísimos más derechos. Además de lo que es propiamente la contratación precaria y un salario que no llega nunca y se queda lejos de llegar a mil euros, la irregularidad total, unos días trabajas ocho horas, otros seis, otros cuatro, es tan perverso el sistema neoliberal y tan perverso la flexibilidad a la que nos someten, que bueno, que son dueños de nuestro tiempo, con lo cual no podemos compatibilizar con absolutamente nada. Perdemos dinero por venir a trabajar domingos y festivos. Después de siglos seguimos manteniendo el mismo patriarcado que nos está oprimiendo. Estamos aquí por las que no pueden estar básicamente. Vengo desde los años 70 y no he habido ningún avance. La mujer lo que reivindica es su independencia y que ella pueda hacer lo que ella quiera. Es un deber propio de un anarquista estar en una manifestación como esta. Me parece que en las sociedades modernas lo tenemos todo superado y no para nada. Cada vez hay más agresiones entre jóvenes. Mientras haya una sola mujer en el mundo que siga maltratada, yo voy a seguir aquí en la lucha. Tenemos que salir a la calle porque nos queremos vivas, vivas aquí, todas vivas. Estamos aquí para decir basta, para buscar poder, para plantarle cara al sistema que nos oprime y para avanzar en los derechos, la conquista de los derechos de la clase trabajadora. La CGT, como siempre, estamos en la calle. Y la Federación Local de Barcelona simplemente es la que recibe a todos los compañeros y compañeras que vienen del resto del Estado para demostrar en las calles lo que la CGT podemos hacer y queremos reivindicar. Hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Que estamos hasta aquí y necesitamos que las cosas cambien. Solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capital. ¡No nos miren! ¡No nos miren!